Contrario a la fecha oficial anunciada por el Gobierno Federal y del Estado para iniciar el ciclo escolar 2015-2016, el próximo lunes 24 de agosto, la Comisión Política de la Sección 22 anunció que los docentes volverán a las aulas este jueves 20 de agosto. En Asamblea Estatal, el secretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez Ginés, señaló que en un ejercicio de autocrítica con profesores y padres de familia, y sin cancelar su lucha, el movimiento democrático decidió iniciar un ciclo escolar alterno al de la Secretaría de Educación Pública. Agregó que se referenderá a la lucha a nivel estatal y nacional, por lo que culminaron su pronunciamiento con las ya conocidas consignas PT o sí, Reforma no, y Oaxaca no es cuartel fuera ejército de él, entre otros. Hoy en día, con los dueños, con los padres de familia y con los estudiantes del pueblo de Oaxaca, hoy en día, con el plan para la transformación de la transformación de Oaxaca, hoy en día, con los dueños, con los dueños, con los dueños de la Iglesia, y con los dueños, y con los dueños de la Iglesia, iniciando el ciclo escolar de 2016, a partir del 20 de agosto, respecto al respaldo que el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, emitió hacia los integrantes de la Sección 22, la dirigencia política negó dar a conocer su postura. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, informó Metzlo Beltrán.